¡Suscríbete al canal! Hola, soy Steve López, de Los Ángeles Times. Llamo para saber si Nazaniel Ejers estudió en su centro. Era el chico con más talento que he conocido. Voy a escribir una columna sobre Nazaniel. Cuando se enteraron de que tocabas con solo dos cuerdas, alguien pensó que querrías algo mejor para practicar. No puedo pagarlo. Es un regalo. ¿Qué tiene? ¿Esquizofrenia? ¿Pasa en ese avión? No, estoy aquí. No siempre estoy seguro de lo que está pasando. No tiene ni idea de lo que dice. No asumiré esa responsabilidad. Por supuesto, evita toda responsabilidad. Está enfermo, necesita ir a un psiquiátrico. ¡No me encierres! ¡Nazaniel! Los medicamentos no le han hecho efecto. Nazaniel tiene algo muy importante. Un amigo. Vamos, tú puedes. Hace un año conocí a un hombre que pasaba una mala racha. Tiene un don. Y pensé que podría ayudarle. ¡Oh, Dios mío! ¡No se cago aquí! ¿Te has vuelto loco? ¡Pierre! Ser testigo de su valor. De su humildad. ¿Crees que volveré a ser bueno? Y de la fuerza de su corazón. Hay algo que está por encima de todos nosotros. Siendo su amigo, encontraré el camino. Soy lo más parecido que tiene a una familia. Nos ocupamos el uno del otro. Cuidamos el uno del otro. Soy su amigo.